En las zonas áridas del sur de África, donde el calor y la sed son una constante, se extiende un mundo extraño y aparentemente inanimado. Pero una línea atraviesa este lugar inhóspito, y transforma el paisaje. Un torrente de fuerza incontenible, que insufla vida al desierto. Este es el extraordinario río Orange, el oasis lineal. Con una longitud que supera los 2.000 kilómetros, el río Orange es el más largo de la República de Sudáfrica. En su ruta hacia el océano Atlántico, atraviesa el reino del Esoto, y traza la frontera de Sudáfrica con Namibia. En algunos tramos es un torrente imparable, que se abre paso a través de la roca y la arena. su curso alterna la furia incontenible, y el lento letargo. El río Orange es un paisajista emblemático de la punta sur de África. Pero sus orígenes, en los picos montañosos del Esoto, son tímidos y humildes. En sus inicios, es tan solo un hilo de agua. O mejor dicho, varios hilos. Sus fuentes más lejanas, brotan a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en las montañas Maluti. Entre las nubes, donde las precipitaciones son abundantes. Los hilos no tardan en convertirse en arroyos. Y los arroyos en ríos. En esta amplia área de captación, múltiples líneas divisorias entrelazan numerosos riachuelos. En sus primeros tramos, el río recibe el nombre de Senku. Una palabra correspondiente al sesoto, la lengua local. Tras dejar atrás el reino del Esoto, describe una curva hacia el interior de Sudáfrica. Y es aquí donde se une a su principal afluente, el Baal. Al llegar a este punto, el Baal lleva más de 1.000 kilómetros abriéndose paso hacia el sudoeste. Ambos ríos se fusionan a la altura de la provincia sudafricana de Cabo Norte. Y prosiguen su viaje hacia el océano Atlántico, cruzando dos terceras partes del país con fuerzas renovadas. Pese a nacer tan cerca de la costa este, el Orange y el Baal discurren hacia el oeste, recorriendo un largo camino hasta su desembocadura. El culpable de esta aparente anomalía fue un levantamiento tectónico que bloqueó su curso natural y encauzó los dos ríos en la cuenca interior. A 900 kilómetros de su nacimiento, el recién fusionado río Orange acoge a un extraordinario abanico de especies. Aunque acaba de amanecer, las aves ya están en plena faena. Muchas se agolpan en torno a las aguas, donde pululan peces, cangrejos y ranas. ¡Gracias! Las aves acuáticas ya se han dado el primer chapuzón y algunas aguardan la salida del sol tras una fría mañana de fresca. Otras esperan a que su desayuno venga hacia ellas. Esta isla flotante es la que se encuentra en el desayuno. Esta isla flotante se desliza perezosamente río abajo. Este auténtico buffet móvil, lleno de apetitosos insectos, recibe la visita de muchos comensales. Esta lavandera desayuna con tranquilidad mientras disfruta del crucero. El pato aguja africano posee una personalidad arrolladora y es un magnífico nadador. Su cuerpo sumergido es propulsado por sus vigorosas patas y tan solo su largo cuello permanece fuera del agua. Una costumbre que le ha valido el sobrenombre de ave serpiente. Este macho ha avistado una presa. Tras alancear al pez y sacarlo a la superficie, intenta colocarlo en posición para poder engullirlo. Una delicada operación que requiere cierta práctica. El pigargo bocinglero es el ave pescadora más poderosa de los ríos y lagos de África. El pato aguja debe andarse con cuidado. El pigargo no tendría ningún reparo en robarle la presa. En un entorno tan próspero es habitual que estallen disputas territoriales. Dos gansos del Nilo se han enzarzado en una pelea. Son sumamente territoriales y están dispuestos a luchar a muerte por este tramo del río. El alboroto atrae a un visitante indeseado. Desde las alturas, el pigargo ve lo que parece un almuerzo fácil. Pero se detiene a tiempo. Sin duda era un objetivo demasiado ambicioso. El río atrae a toda clase de pescadores. Un sigiloso depredador vuelca las rocas para encontrar cangrejos en los márgenes menos profundos del río Orange. La nutria de mejillas blancas, fácilmente distinguible por las manchas blancas de su cara y sus patas sin garras y parcialmente palmeadas, devora con avidez cangrejos, peces, ranas e incluso gusanos. Bajo la superficie del agua, sus sensibles bigotes le permiten detectar el movimiento de sus presas potenciales. Utilizando sus patas delanteras, escarba en los fondos cenagosos de charcas y ríos y remueve rocas y troncos. Las nutrias son muy cubetonas y disfrutan pescando en grupo. En este entorno apacible y privilegiado, la vida florece. En sus tramos superiores, el río Orange atraviesa todo un abanico de hábitats. El sol de la mañana empieza a calentar los cantos de granito que bordean sus orillas. Invitando a estos habitantes peludos a emerger de entregrietas y rendijas. Estos damanes de El Cabo acaban de despertar. Como todas las mañanas, los miembros de la colonia ocupan posiciones estratégicas para absorber el calor del sol y acumular energía para los quehaceres diarios. Aunque no sea muy frecuente verlos atareados. Los damanes de El Cabo dedican la mayor parte de su tiempo a descansar. Especialmente los adultos, que disfrutan remoloneando perezosamente sobre las calientes rocas. Aunque tienen aspecto de roedores, los damanes son parientes de los modernos elefantes, como demuestran sus incisivos superiores, puntiagudos como colmillos. Las plantas de sus patas poseen unas almohadillas que mantienen húmedas gracias a unas secreciones parecidas al sudor. Los adultos son muy atentos con sus crías. A estas también les encanta tomar el sol. Y más aún, si pueden hacerlo sobre el mullido pelaje de su madre. Aunque acomodar a todas, no siempre resulta fácil. Por fin, todos los miembros de la familia logran apiñarse para disfrutar del calor del sol. Aunque es una paz efímera, los más pequeños siempre quieren jugar. Tras un buen desayuno, es el momento de inspeccionarlo todo. Los damanes son unos maestros de la escalada. Un arte que las crías, imitando a sus padres, dominan con rapidez. No hay roca que se les resista, ni abismo demasiado alto. En el transcurso de su viaje rumbo al océano, y antes de delimitar la frontera con Namibia, el Orange atraviesa el emblemático parque nacional de las cataratas auravies. En este punto, el río se divide y vuelve a unirse, creando islas que el agua torrencial ha pulido y alisado. Con el paso del tiempo, el río ha excavado un profundo cañón en el granito milenario. Lejos quedan las aguas mansas y tranquilas. Aquí es donde el Orange, convertido en un torrente enfurecido, muestra su verdadera fuerza. Su turbulento caudal termina precipitándose en varias cascadas, cuya altura total supera los 190 metros. Las cataratas auravies. Su nombre procede de la palabra local, Ancoerebis, que significa el lugar del gran ruido. La niebla que se alza en el cañón, salpica las rocas bañadas por el sol. Los enjambres de mosquitos son una fuente de comida casi inagotable para unos depredadores afortunados. Legiones de lagartijas planas de Brodly emergen de entre las grietas. Las hembras tienen un aspecto apagado, en el que tan solo destacan los delicados patrones que recorren su espalda. El colorido atuendo de los machos va a juego con su personalidad. Su amplia gama de colores les ayuda a afirmar su dominación y a zanjar las disputas territoriales. Cuando no están ocupados cazando insectos, los machos se disputan las mejores parcelas. Apoyados en las patas delanteras, proclaman su liderazgo exhibiendo su vientre azul brillante. Este macho ha encontrado a un rival indeseado en su territorio. Es una invasión inadmisible. Así que se enfrenta al desafiante intruso, mostrando su vientre de brillantes colores. Su contrincante no recula, así que se ve obligado a tomar medidas drásticas y a expulsarlo por la fuerza. Los colores no sirven solo para disuadir a otros machos. Cualquier hembra que atraviese su territorio será cortejada al instante. Los machos intentan ganarse su afecto rondándolas con movimientos suaves y pausados para presumir de sus colores. Este macho lleva toda la mañana intentándolo. Sus maniobras iniciales surten efecto, pero su aproximación final es demasiado enérgica. La hembra no parece apreciar el fuerte mordisco que le propina en la cola. Lamentando este nuevo fracaso, el macho retoma su búsqueda de alimento. Tras atravesar el Parque Nacional de las Cataratas a Urabies, el Orange abandona el desfiladero rocoso y vierte sus aguas en terreno llano. Sus orillas se llenan de vegetación. Las rocas van dejando paso a los matorrales y a algunos residentes de gran tamaño. Una familia de jirafas recorre el escarpado paisaje en busca de alimento. Este entorno rocoso no parece su hábitat habitual. Pero la ausencia de depredadores les permite deambular sin ningún miedo. El antílope saltarrocas es un escalador consumado al que ningún risco se le resiste. Su pelaje marrón moteado le ayuda a camuflarse. Pero nunca baja la guardia. Este vigilante macho mantiene los ojos bien abiertos. Proteger a las crías es su mayor preocupación. Un joven saltarrocas se ha unido a la familia. Cuando el peligro acecha, un par de ojos más representan una ayuda inestimable. Una pareja de águilas cafres patrulla en las alturas. Las crías son un almuerzo muy apetecible. Pero su presencia no pasa inadvertida. Los antílopes no se alejan de las rocas que les proporcionan en camuflaje y cobijo. El hambre empuja a los damanes del vecindario a abandonar su guarida rocosa. Las crías aprenden con rapidez a alimentarse imitando a sus padres. Pero al igual que los saltarrocas deben mostrarse precavidos. Un centinela da la voz de alarma. Abandonando el terreno abierto, los damanes emprenden la huida y se refugian entre las hirietas. Hoy estas rapaces pasarán hambre. La vida es más fácil cuando se cuenta con muchos ojos. A 1900 kilómetros de su nacimiento el río Orange se adentra en el Parque Nacional de Richtersel. Una región árida en la que se alternan desiertos montañosos y llanuras cubiertas de arena. Pese a su gran caudal, el Orange poco puede hacer para aliviar la sed de este yermo. Se enfrenta al gigantesco y poderoso océano Atlántico que desde su desembocadura marca las condiciones de vida de este inhóspito paisaje. La fría temperatura de sus aguas combinada con los fuertes vientos impide que el aire costero se impregne de humedad. Una circunstancia inamovible que convierte a las tierras que flanquean el océano en un páramo reseco que el voluntarioso río se ve incapaz de irrigar. a sólo unos cientos de metros de sus orillas la tierra se muere de cero. de cero 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 parece el paisaje de un planeta muerto y solitario en el que nada puede subsistir. pero incluso aquí la vida encuentra la forma de abrirse paso una extraña planta seca y resquebrajada se estira hacia el sol con ramas bulbosas y retorcidas y hojas duras y jugosas. Esta planta tan suculenta es una especie de aloe una de las tres especies que pueblan la zona. Los bosquimanos usaban sus ramas a modo de fundas para transportar sus flechas por lo que recibió la denominación de árbol carcaj. Muchos superan los 100 años de edad. Su corteza reflectante y cerosa les ayuda a subsistir en este erial y sus suculentas hojas contribuyen a minimizar las pérdidas de agua. En el Richterfell solo los más fuertes sobreviven los que saben adaptarse a estas condiciones tan extremas. Este brazo espinoso pertenece al Pachipodium namacuanum conocido como Halfmens que significa medio humano. estas extrañas plantas tienen una historia inquietante. Cuenta la leyenda que los Halfmens son los miembros de una tribu que huyó de Namibia tras un terrible enfrentamiento con unos invasores. tras huir hacia el sur y cruzar el río Orange acabaron dispersándose en las interminables colinas del Richterfell. Sus esperanzas de volver algún día se truncaron súbitamente cuando sus dioses los transformaron en plantas espinosas en árboles solitarios condenados a mirar hacia la tierra de sus antepasados. En sus tramos inferiores el Orange es conocido como Harib que quiere decir gran río en el lenguaje de los Nama. Los Nama llevan siglos recorriendo esta región. Sus antiguos grabados adornan muchas de las rocas diseminadas en el Richterfell. Pero estas piedras cuentan una historia mucho más antigua. Comenzaron a formarse antes de que existiese África. sus comienzos geológicos se remontan a hace 2.000 millones de años casi la mitad de la edad del propio planeta. La actividad volcánica continua y los movimientos de la corteza terrestre han conformado un paisaje con más de 10 grupos geológicos separados. Una complejidad que dio origen a distintos hábitats que albergan todo un abanico de especies vegetales y animales. todas han debido aprender a desplazarse por este terreno tan accidentado. Los antílopes altarrocas también han conseguido adaptarse a este áspero y duro entorno. Una familia de ardillas terrestres de El Cabo busca insectos entre las piedras. Separadas del río por las abruptas montañas estas simpáticas criaturas deben obtener su ración diaria de agua de la comida que ingieren. Mientras la familia busca alimento uno de sus miembros monta guardia. no alejarse de la madriguera es una buena costumbre. esta región esta región es famosa por sus hermosos campos de cuarzo. de la tierra y la tierra y la tierra y la tierra de la tierra y la tierra durante milenios las rocas más voluminosas fueron fracturándose formando un bello tapiz de piedrecitas blancas. entre estas piedras encontramos algunos ejemplos de la extraordinaria biodiversidad del sur de África. Cada planta es más extraña que la anterior. Algunas recurren al camuflaje imitando el color de su entorno pero hay una roca que muestra signos de actividad. Este saltamontes se mueve con cautela. su textura irregular lo convierte en un ser invisible para sus depredadores potenciales. El paisaje se ha convertido en su mejor defensa. en ocasiones la humedad alcanza las faldas de las montañas y los picos más elevados en forma de niebla lo que proporciona a plantas y animales el agua que necesitan para subsistir. Los árboles pueblan las laderas y las plantas en flor añaden un toque mágico de color. Pese a su escasez el agua ha dejado profundas cicatrices en las llanuras rocosas. El polvoriento lecho de este antiguo río fue tallado por las fugaces riadas que en ocasiones descienden por las montañas. cientos de agujeritos acribillan las resecas riberas. Este es el hogar del pequeño y vertiginoso avión paludícola. estos simpáticos pájaros comienzan el día tomando el sol y haciendo un poco de vida social. No hay muchos lugares donde posarse lo que ocasiona numerosas disputas. el cuidado de las plumas es minucioso y concienzudo. Una vez terminado el acicalamiento es hora de ponerse en marcha. los aviones paludícolas disfrutan jugando en pleno vuelo. Son aves muy comunicativas que inundan el aire con sus animados gorjeos. Pero el peligro acecha. Desafiando el calor un siniestro personaje emerge de una oscura caverna. Un varano del Nilo un formidable depredador. Usmeando el aire con su lengua bífida intenta localizar un posible objetivo en este desolado paraje. Los varanos poseen una dieta muy variada y les encantan los huevos de ave. Pero antes antes de iniciar la búsqueda necesita elevar su temperatura corporal. Sus posibles víctimas lo han descubierto. Así que después de un pequeño baño solar el varano del Nilo regresa a su cueva. para los aviones paludícolas ha llegado la hora de ponerse en marcha. Su destino es el río Orange. La superficie del agua es su coto de caza favorito. Su pico corto y ancho es la herramienta perfecta para capturar insectos diminutos. Su agilidad en el aire es portentosa. Que nunca choquen en pleno vuelo casi parece un milagro. En sus últimos kilómetros cuando el río Orange se acerca a su desembocadura empiezan a aparecer signos de la presencia del océano. Un tapiz místico recubre la tierra que parece respirar aliviada en los campos de líquenes de Alexander Bay. Los líquenes no son una planta o un animal. Son asociaciones de algas y hongos microscópicos que conviven en simbiosis. Al amparo de este fantasmagórico tapiz verde crecen extrañas plantas y pequeñas y humildes criaturas. La humedad del océano propicia la abundancia de líquenes. La densa niebla del Atlántico se desplaza con rapidez. En cuestión de minutos puede ocultar el sol y envolver los campos de líquenes. e insuflar vida a las plantas y a los extraños residentes que han convertido estos campos en su definitivo hogar. tras un viaje de más de 2.000 kilómetros a través de un paisaje cambiante e insólito el río Orange alcanza por fin la costa del Atlántico. Vertiendo en el océano cada día más de 30 millones de litros de agua. Tras recorrer más de 2 terceras partes de Sudáfrica el bautizado como Gran Río por los Nama se dispersa en su delta antes de desembocar en el mar. Los flamencos y otras aves acuáticas acuden en masa para saborear sus aguas ricas en nutrientes. Durante su largo viaje el Orange ha atravesado un continente entero insuflando vida a algunas de las regiones más inhóspitas de África. Desde su nacimiento se ha convertido en el benefactor de un sinfín de maravillosas criaturas. Y ha abierto un camino entre rocas milenarias que dan testimonio de la historia geológica de África. En una tierra sin cuartel este regalo caído del cielo sigue amparando a los irreductibles seres que pueblan Sudáfrica. es el río Orange el santuario que hace florecer la vida en el propio desierto el oasis lineal. El oasis lineal. El oasis lineal. Este brazo espinoso pertenece al Pachipodium namacuanum conocido como halfmens que significa medio humano. Estas extrañas plantas tienen una historia inquietante. cuenta la leyenda cuenta la leyenda que los halfmens son los miembros de una tribu que huyó de Namibia tras un terrible enfrentamiento con unos invasores. Tras huir hacia el sur y cruzar el río Orange acabaron dispersándose en las interminables colinas del Richtersfeld. Sus esperanzas de volver algún día se truncaron súbitamente cuando sus dioses los transformaron en plantas espinosas en árboles solitarios condenados a mirar hacia la tierra de sus antepasados. en sus tramos inferiores el Orange es conocido como Harib que quiere decir gran río en el lenguaje de los Nama. Los Nama llevan siglos recorriendo esta región. Sus antiguos grabados adornan muchas de las rocas diseminadas en el Richtersen. Pero estas piedras cuentan una historia mucho más antigua. Comenzaron a formarse antes de que existiese África. Sus comienzos geológicos se remontan a hace dos mil millones de años casi la mitad de la edad del propio planeta. la actividad volcánica continua y los movimientos de la corteza terrestre han conformado un paisaje con más de diez grupos geológicos separados. Una complejidad que dio origen a distintos hábitats que albergan todo un abanico de especies vegetales y animales. Todas han debido aprender a desplazarse por este terreno tan accidentado. a estas también les encanta tomar el sol y más aún si pueden hacerlo sobre el mullido pelaje de su madre. Aunque acomodar a todas no siempre resulta fácil. Por fin todos los miembros de la familia logran apiñarse para disfrutar del calor del sol. aunque es una paz efímera los más pequeños siempre quieren jugar. Tras un buen desayuno es el momento de inspeccionarlo todo. los damanes son unos maestros de la escalada un arte que las crías imitando a sus padres dominan con rapidez. No hay roca que se les resista ni abismo demasiado alto. en el transcurso de su viaje rumbo al océano y antes de delimitar la frontera con Namibia el Orange atraviesa el emblemático parque nacional de las cataratas aurávies. En este punto el río se divide y vuelve a unirse creando islas que el agua torrencial ha pulido y alisado. Con el paso del tiempo el río ha excavado un profundo cañón en el granito milenario. Lejos quedan las aguas mansas y tranquilas. Aquí es donde el Orange convertido en un torrente enfurecido muestra su verdadera fuerza. Su turbulento caudal termina precipitándose en varias cascadas cuya altura total supera los 190 metros. Las cataratas aurávies. La nutria de mejillas blancas fácilmente distinguible por las manchas blancas de su cara y sus patas sin garras y parcialmente palmeadas devora con avidez cangrejos, peces, ranas e incluso gusanos. Bajo la superficie del agua sus sensibles bigotes le permiten detectar el movimiento de sus presas potenciales. Utilizando sus patas delanteras escarba en los fondos cenagosos de charcas y ríos y remueve rocas y troncos. Las nutrias son muy juguetonas y disfrutan pescando en grupo. En este entorno apacible y privilegiado la vida florece. En sus tramos superiores el río Orange atraviesa todo un abanico de hábitats. El sol de la mañana empieza a calentar los cantos de granito que bordean sus orillas invitando a estos habitantes peludos a emerger de entre grietas y rendijas. Estos damanes de El Cabo acaban de despertar. Como todas las mañanas los miembros de la colonia ocupan posiciones estratégicas para absorber el calor del sol y acumular energía para los quehaceres diarios. Aunque no sea muy frecuente verlos atareados. Los damanes de El Cabo dedican la mayor parte de su tiempo a descansar. Especialmente los adultos que disfrutan remoloneando perezosamente sobre las calientes rocas. Aunque tienen aspecto de roedores los damanes son parientes de los modernos elefantes como demuestran sus incisivos superiores puntiagudos como colmillos. Las plantas de sus patas poseen unas almohadillas que mantienen húmedas gracias a unas secreciones parecidas al sudor. El cañón salpica las rocas bañadas por el sol. Los enjambres de mosquitos son una fuente de comida casi inagotable para unos depredadores desafortunados. Legiones de lagartijas planas de Brodly emergen de entre las grietas. Las hembras tienen un aspecto apagado en el que tan solo destacan los delicados patrones que recorren su espalda. El colorido atuendo de los machos va a juego con su personalidad. Su amplia gama de colores les ayuda a afirmar su dominación y a zanjar las disputas territoriales. Cuando no están ocupados cazando insectos los machos se disputan las mejores parcelas. Apoyados en las patas delanteras proclaman su liderazgo exhibiendo su vientre azul brillante. Este macho ha encontrado a un rival indeseado en su territorio. Es una invasión inadmisible. Así que se enfrenta al desafiante intruso mostrando su vientre de brillantes colores. Su contoincante no recula así que se ve obligado a tomar medidas drásticas y a expulsar y a expulsarlo por la fuerza. Los colores no sirven solo para disuadir a otros machos. Cualquier hembra que atraviese su territorio será cortejada al instante. Los machos intentan ganarse su afecto rondándolas con movimientos suaves y pausados para presumir de sus colores. Este macho lleva toda la mañana intentándolo. Sus maniobras iniciales surten efecto pero su aproximación final es demasiado enérgica. la hembra no parece apreciar el fuerte mordisco que le propina en la cola. Lamentando este nuevo fracaso el macho retoma su búsqueda de alimento. Tras atravesar el Parque Nacional de las Cataratas a Urabies el Orange abandona el desfile. Cada planta es más extraña que la anterior. Algunas recurren al camuflaje imitando el color de su entorno. Pero hay una roca que muestra signos de actividad. Este saltamontes se mueve con cautela. su textura irregular lo convierte en un ser invisible para sus depredadores potenciales. El paisaje se ha convertido en su mejor defensa. en un ser un ser de las montañas y los picos más elevados en forma de niebla. Lo que proporciona a plantas y animales el agua que necesitan para subsistir. Los árboles pueblan las laderas y las plantas en flor añaden un toque mágico de color. Pese a su escasez el agua ha dejado profundas cicatrices en las llanuras rocosas. El polvoriento lecho de este antiguo río fue tallado por las fugaces riadas que en ocasiones descienden por las montañas. Cientos de agujeritos acribillan las resecas riberas. este es el hogar del pequeño y vertiginoso avión paludícola. Estos simpáticos pájaros comienzan el día tomando el sol y haciendo un poco de vida social. no hay muchos lugares donde posarse lo que ocasiona numerosas disputas. El cuidado de las plumas es minucioso y concienzudo. Una vez terminado el acicalamiento es hora de ponerse en marcha. Los aviones paludícolas disfrutan jugando en pleno vuelo. Tan accidentado. Los antílopes altarrocas también han conseguido adaptarse a este áspero y duro entorno. Una familia de ardillas terrestres de El Cabo busca insectos entre las piedras. separadas del río por las abruptas montañas estas simpáticas criaturas deben obtener su ración diaria de agua de la comida que ingieren. Mientras la familia busca alimento uno de sus miembros monta guardia. no alejarse de la madriguera es una buena costumbre. Esta región es famosa por sus hermosos campos de cuarzo. Durante milenios las rocas más voluminosas fueron fracturándose formando un bello tapiz de piedrecitas blancas. Entre estas piedras encontramos algunos ejemplos de la extraordinaria biodiversidad del sur de África. Cada planta es más extraña que la anterior. Algunas recurren al camuflaje imitando el color de su entorno. Pero hay una roca que muestra signos de actividad. Este saltamontes se mueve con cautela. Su textura irregular lo convierte en un ser invisible para sus depredadores potenciales. El paisaje en sus últimos kilómetros cuando el río Orange se acerca a su desembocadura empiezan a aparecer signos de la presencia del océano. un tapiz místico recubre la tierra que parece respirar aliviada en los campos de líquenes de Alexander Bay. los líquenes no son una planta o un animal. Son asociaciones de algas y hongos microscópicos que conviven en simbiosis. al amparo de este fantasmagórico tapiz verde crecen extrañas plantas y pequeñas y humildes criaturas. La humedad del océano propicia la abundancia de líquenes. La densa niebla del Atlántico se desplaza con rapidez. En cuestión de minutos puede ocultar el sol y envolver los campos de líquenes. e insuflar vida a las plantas y a los extraños residentes que han convertido estos campos en su definitivo hogar. tras un viaje de más de 2.000 kilómetros a través de un paisaje cambiante e insólito el río Orange alcanza por fin la costa del Atlántico. Vertiendo en el océano cada día más de 30 millones de litros de agua. Tras recorrer más de dos terceras partes de Sudáfrica el bautizado como Gran Río por los Nama se dispersa en su delta antes de desembocar en el mar. Los flamencos y otras aves acuáticas acuden exhibiendo su vientre azul brillante. Este macho ha encontrado a un rival indeseado en su territorio. Es una invasión inadmisible. Así que se enfrenta al desafiante intruso mostrando su vientre de brillantes colores. Su contrincante no recula así que se ve obligado a tomar medidas drásticas y a expulsarlo por la fuerza. Los colores no sirven sólo para disuadir a otros machos. Cualquier hembra que atraviese su territorio será cortejada al instante. Los machos intentan ganarse su afecto rondándolas con movimientos suaves y pausados para presumir de sus colores. Este macho lleva toda la mañana intentándolo. Sus maniobras iniciales surten efecto pero su aproximación final es demasiado enérgica. La hembra no parece apreciar el fuerte mordisco que le propina en la cola. lamentando este nuevo fracaso el macho retoma su búsqueda de alimento. Tras atravesar el Parque Nacional de las Cataratas a Urabies el Orange abandona el desfiladero rocoso y vierte sus aguas en terreno llano. Sus orillas se llenan de vegetación. Las rocas van dejando paso a los matorrales y a algunos residentes de gran tamaño. Una familia de jirafas recorre el escarpado paisaje en busca de alimento. Este entorno rocoso no parece su hábitat habitual pero la ausencia de depredadores les permite deambular sin ningún miedo. el antílope saltarrocas es un escalador consumado al que ningún risco se le resiste. E insuflar vida a las plantas y a los extraños residentes que han convertido estos campos en su definitivo hogar. Tras un viaje de más de 2.000 kilómetros a través de un paisaje cambiante e insólito el río Orange alcanza por fin la costa del Atlántico vertiendo en el océano cada día más de 30 millones de litros de agua. Tras recorrer más de 2 terceras partes de Sudáfrica el bautizado el bautizado como Gran Río por los Nama se dispersa en su delta antes de desembocar en el mar. Los flamencos y otras aves acuáticas acuden en masa para saborear sus aguas ricas en nutrientes. durante su largo viaje el Orange ha atravesado un continente entero insuflando vida a algunas de las regiones más inhóspitas de África desde su nacimiento se ha convertido en el benefactor de un sinfín de maravillosas criaturas y ha abierto un camino entre rocas milenarias que dan testimonio de la historia geológica de África. En una tierra sin cuartel este regalo caído del cielo sigue amparando a los irreductibles seres que pueblan Sudáfrica. Es el río Orange el santuario que hace florecer la vida en el propio desierto el oasis lineal. sus antiguos grabados adornan muchas de las rocas diseminadas en el Rikstersen pero estas piedras cuentan una historia mucho más antigua comenzaron a formarse antes de que existiese África. Sus comienzos geológicos se remontan a hace dos mil millones de años casi la mitad de la edad del propio planeta. La actividad volcánica continua y los movimientos de la corteza terrestre han conformado un paisaje con más de diez grupos geológicos separados. Una complejidad que dio origen a distintos hábitats que albergan todo un abanico de especies vegetales y animales. Todas han debido aprender a desplazarse por este terreno tan accidentado. los antílopes altarrocas también han conseguido adaptarse a este áspero y duro entorno. Una familia de ardillas terrestres de El Cabo busca insectos entre las piedras. separadas del río por las abruptas montañas estas simpáticas criaturas deben obtener su ración diaria de agua de la comida que ingieren. mientras la familia busca alimento uno de sus miembros monta guardia. no alejarse de la madriguera es una buena costumbre. esta región es famosa por sus hermosos campos de cuarzo. durante milenios las rocas más voluminosas fueron fracasadas.